Tuya es mi vida He venido a motivarte otra vez mi dulce amor No he cesado ni un instante en esta bella ilusión Porque de mí haces parte Como luz a la vida Como el que más te admira Así te quiero yo Como el que más te admira Así te quiero yo Eres pa' mí en esta vida, el edén que en mi nación Adorarte es mi consigna, te lo juro ante mi Dios Solo que Dios lo impida Que llegue ante su altar Que acabe con mi vida Y te deje de amar Que acabe con mi vida Y te deje de amar Eres el viento que respiro Eres mi mafia, la esperanza Eres el viento que respiro Eres mi mafia, la esperanza Eres el ambiente en que vivo Eres un pedazo de mi alma Eres el ambiente en que vivo Eres un pedazo de mi alma Lloren guitarras Néstor Sánchez Que sabor Mis lamentos de mentiras que a veces llegan a ti Untados de mal y envidia queriendo hacerlo entendí No dejes que te digan Que ya no soy de ti Porque tú ya es mi vida Y tú eres para mí Porque tú ya es mi vida Y tú eres para mí Eres el viento que respiro Eres mi mafia, la esperanza Eres el viento que respiro Eres mi mafia, la esperanza Eres el ambiente en que vivo Eres un pedazo de mi alma Eres el ambiente en que vivo Eres un pedazo de mi alma